Y se sabía además que entraba en vigor el 10 de abril del 2025, esto ya se sabía. Entonces parece ser que alguien o Nacho Gómez Géveres bien o alguien se le ha olvidado apuntar en la agenda lo que tenía que apuntar. El informe lo que estima es un gasto en 2025 de 799.000 euros, cuando la recaudación en 2023 ha sido de 504.000 euros. O sea, el déficit nombrado de 36,88%. Conocéis perfectamente la directiva Marco Residuos, que además es la que en el informe es el que se nombra, es el 2008-98-FE. Y tampoco vemos que se haga, por ejemplo, un ejercicio de bonificar buenas prácticas, ¿no? Pues de reciclaje, etcétera, que seguramente nos podéis contestar de que es complicado, bueno, tiene su complicación, pero para eso estáis los gestores para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y para bonificar, por ejemplo, en este caso el tema de las buenas prácticas de reciclaje. ¿Qué es lo que hemos hecho también? Pues consultar el BOE. Entonces, cuando nos vamos al BOE vemos que hay un apartado que habla de tasas y precios públicos y que habla en su artículo 20, entre otras cosas, y lo leo textualmente, de que toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o modificación de cuantías debe incluir memoria económico-financiera sobre coste de actividad y justificación de la cuantía. Entonces, por una parte, puede ser que no esté hecho ese informe técnico-financiera, como dice el BOE, con lo cual creo que tenemos un problema. Si no se ha hecho como indica el BOE, insisto, pues ahí está y habrá que explicar por qué no se ha hecho. Y puede ser la opción B que ese informe técnico esté hecho, pero no se ha traído a pleno. Entonces, consideramos que al final, para hacer una valoración sobre este punto, si no constamos con ese informe técnico-financiero, pues que nos falta información. Por lo tanto, vamos a retirar la retrada de este punto porque creemos que falta información al respecto. Comentar que la subida mensual, que supone, parece que en porcentaje, es una subida muy significativa, pero haciendo los cálculos, en la tarifa se sube 3,86 euros al mes. Pero entendemos que tampoco es una subida excesiva, sí que lo que parece en porcentaje es una subida muy excesiva, lo que se traduce a euros, debido a que la tarifa que nosotros tenemos para el impuesto de basuras es muy pequeña, pues la subida es 3,86 euros al mes. Entonces, eso también es importante que le formemos. Y bueno, ¿cuál es el mismo? Aquí, en definitiva, volví a decir, alguien parece que no ha hecho los deberes. Aquí había unos plazos, había que cumplirlos, y de repente nos encontramos de prisa y corriendo, que alguien revisa la agenda y dice, uy, que hay que hacer esta implementación, entonces vamos a meterle el palo aquí en la ciudadanía. Entonces, bueno, eso no sé cómo se ha organizado, no sé cómo se ha llevado a cabo, y no sé cómo se ha estructurado, ¿no?, para que de repente no venga este palo. Y luego vuelvo a insistir, nosotros pedimos la retirada a este punto, si no se retira, pues miraremos otras vías de impugnación o de lo que sea, porque consideramos que no nos contestáis si está el informe financiero, si no está, ¿por qué no está?, porque el UASI lo exige, y si está, ¿por qué no se ha traído aquí?, porque consideramos que, y volvemos a decir, que los concejales y las concejalas debemos tener toda la información sobre la mesa para poder valorar con exactitud y con buen criterio si hay que votar sí o abstención. Hemos comentado que el estudio económico está ahí, podrá ser mejor o peor, pero en la documentación está.